Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy voy a mostrarles cómo generar una onda cuadrada, la cual tiene una frecuencia de 10 kHz, como estamos apreciando. Aquí tenemos en Proteus el frecuencímetro y nos está mostrando un valor de 10.000 Hz, que equivale a 10 kHz, ¿cierto? Bueno, para generar esta onda cuadrada precisa, vamos a hacer uso de la interrupción por desbordamiento del timer 0, utilizando el microcontrolador PIC16F84A. Como estamos apreciando, la onda cuadrada se está generando de manera precisa, valga la redundancia. Quiere decir que para generar 10 kHz, yo necesito un periodo de 100 microsegundos, ¿cierto? Para lo cual mi onda tiene que permanecer el 50% en alto, que equivaldría a 50 microsegundos, y los otros 50 microsegundos en bajo, para llegar a los 100 microsegundos, que es el periodo, que en frecuencia equivaldría a 10 kHz, ¿cierto? Como estamos apreciando, hemos generado esta onda cuadrada de manera perfecta. Hemos alcanzado la frecuencia de 10 kHz y podemos apreciar también la onda generada en el osciloscopio. ¿Cómo es que hemos llegado a la perfección en tiempo de esta onda o de esta conmutación? Pues el programa lo hemos realizado en Assembler. Ya estamos utilizando entonces el lenguaje ensamblador para poder generar esta onda cuadrada perfecta. Utilizando una vez más, digo, el PIC16F84A. Sabemos que si es que vamos a trabajar en Assembler, vamos a tener más precisión en los tiempos que si lo hacemos en C. Obviamente que este microcontrolador ya no se usa actualmente, ¿sí? Ya que tenemos microcontroladores más sofisticados, incluso en la familia Microchip, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el PIC16F1619, que es el que he estado utilizando en anteriores videos, que es un PIC de la familia media mejorada de Microchip. Sin embargo, es recomendable siempre utilizar el lenguaje ensamblador si es que hablamos del tema de precisión de tiempos. Ahora, podemos programar los PIC de la familia media mejorada en lo que es Assembler. Sin embargo, el fabricante nos indica en el datasheet que ya no es necesario hacerlo, ya que estos microcontroladores vienen preparados con la memoria suficiente para poder programarlos desde C. Sin embargo, siempre es mucho más sencillo programar la precisión en Assembler, como en este ejemplo. Entonces voy a abrir ahora el IDE de MPLABX. Aquí está. Entonces yo estoy utilizando la versión 5.20 y este es el programa para poder generar nuestra onda cuadrada. No lo había comentado, pero la onda cuadrada se está generando gracias a la interrupción del timer 0 y está saliendo por el pin RB2. Eso quiere decir que vamos a conmutar los estados de este pin, del puerto B, el pin 2. Entonces regresamos a lo que es la programación o código en el IDE de MPLABX y voy a explicarlo rápidamente. Como hemos comentado, vamos a generar una onda que nos va a dar 10 kHz y esta se va a generar por la conmutación del estado del pin RB2. Aquí les estoy dejando la fórmula para poder hallar el valor del registro TMR2, ya que vamos a utilizar el desbordamiento del timer 0. Entonces el tiempo requerido va a ser igual a cuatro veces el periodo de nuestro oscilador. Este periodo del oscilador es el cristal resonador con el cual vamos a trabajar, que en este caso es de 4 MHz. Esto a su vez lo vamos a multiplicar por el preescalador del timer 0 y por último vamos a restarle a 255 el valor del registro TMR2. Teniendo estos datos de aquí yo voy a poder hallar el valor correspondiente que le tengo que asignar al registro TMR0. Ahora, como ya sé de que el tiempo en alto o bajo tiene que ser de 50 microsegundos, la multiplicación por 4 y la frecuencia de mi oscilador es de 4 MHz, puedo hallar el valor de nuestro registro TMR0. Voy a utilizar en este caso un preescalador de 2. Entonces, despejando el valor del registro TMR0, eso me da un valor o esta fórmula me da un valor de 230. Ese valor de 230 es el que yo debería asignarle al registro TMR0 y poder alcanzar los 50 microsegundos de tiempo en alto o bajo. Sin embargo, sabemos de que un ciclo de instrucción a 4 MHz equivale a un microsegundo. Eso por cada instrucción que se ejecute. Entonces, cada vez que se produzca un salto, voy a consumir dos ciclos de instrucción y tendría que sumarle más dos. Entonces, este valor de 230 ya no va a ser exacto. Inicialmente, lo que yo hago es cargarlo tal cual, el valor de 230 en el registro TMR0 y voy probando. Voy probando, incrementando o decrementando este valor para alcanzar la frecuencia y periodo exacto que necesitemos. Listo. Dicho eso, lo primero que vamos a hacer es configurar los fusibles. En este caso, vamos a deshabilitar la protección del código, vamos a deshabilitar también el Watchdog Timer, vamos a habilitar el PowerUp Timer y vamos a habilitar el oscilador externo con una frecuencia de 4 MHz, como habíamos indicado. Ahora, vamos a utilizar el PIC16F84A y también vamos a incluir sus registros. No vamos a declarar ninguna variable global y lo que sí vamos a hacer es darle el nombre de Timer0 50 microsegundos al valor que nosotros vamos a cargar en el registro TMR0. Como habíamos visto en la fórmula, este valor es de 230, pero yo ya lo probé y si es que este valor yo lo cargo a 236, me va a dar los 10 kHz en frecuencia que necesitamos de precisión. Listo. Entonces, la palabra TMR0 50 microsegundos va a equivaler al valor de 236. Luego vamos a definir el pin RB2 del puerto B como salida. Entonces, ese es el nombre que le vamos a dar para no estar escribiendo port B2. Simplemente escribimos salida. Luego vamos a iniciar en la dirección 0 y de allí vamos a saltar a la configuración y nos vamos a dirigir al vector de interrupción cada vez que se produzca la rutina de interrupción. Ya este vector se encuentra en la dirección 4. Si es que leemos el datasheet nos indica que las rutinas de interrupción tenemos que generarlas en esa dirección, que es la dirección 4. Y una vez que estemos en la dirección 4 vamos a llamar a la rutina de interrupción que en este caso se llama int timer 0. Bueno, entonces empezamos en la dirección 0 la configuración inicial en la cual vamos a configurar el pin RB2 como salida digital. Esto lo hacemos accediendo al banco 1 y después vamos a configurar el registro Option Rec. ¿Qué vamos a hacer en el registro Option Rec? Vamos a poner a 0 todos sus bits. Acá me he equivocado así que lo pongo esto a 0. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a cargar el valor de 8 ceros en dicho registro. ¿Para qué? Para seleccionar la fuente de reloj del timer 0 como una fuente de reloj interna. Luego vamos a asignar el preescalador no al watchdog timer, aquí también voy a hacer la corrección, sino el preescalador va a ser asignado al timer 0. Eso quiere decir que vamos a habilitar el preescaler para el timer 0 y no para el watchdog timer. Y este preescalador va a tener un valor de 2, como ya habíamos comentado en la fórmula. Después de eso regresamos al banco 0. Esto lo hacemos mediante el bit RP2 del registro Status, colocándolo a 0. Ahora vamos a cargar el literal timer 0.50 microsegundos que equivalía al valor de 236 que habíamos calculado y este a su vez lo vamos a cargar directamente al registro TMR0. Una vez que ya tenemos el valor de 236 cargado en el registro TMR0, lo que vamos a hacer es habilitar la interrupción por desbordamiento de timer 0 y para eso tenemos que configurar el registro INCONT. En el registro INCONT vamos a poner entonces este valor, con lo cual vamos a habilitar las interrupciones globales, vamos a habilitar la interrupción por desbordamiento de registro TMR0 y además vamos a limpiar la bandera de interrupción del TMR0. Listo. Después de eso pasamos a la rutina principal. En la rutina principal no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces llamamos a un GOTO y lo que vamos a hacer es retornar a la interrupción, o perdón, a la instrucción anterior y así se va a mantener el programa, ¿no? Ejecutando, sin ejecutar nada. Bueno, entonces como ya desde la configuración hemos habilitado la interrupción por timer 0 quiere decir que ya va a empezar a iniciarse el conteo, ¿no? Y una vez que lleguemos a los 50 microsegundos se va a generar la conmutación del pin RB0. Eso quiere decir que en ese instante vamos a pasar aquí a lo que es la rutina de interrupción y en la rutina de interrupción lo que va a pasar primero es que vamos a volver a cargar el valor del registro TMR0 con el valor de 236, ¿sí? Después de cargar este valor vamos a preguntar por el estado del pin RB2. Si es que el pin RB2 está en bajo lo vamos a pasar a alto y si es que está en alto lo pasaremos abajo, ¿sí? Esto lo hacemos mediante esta instrucción, ¿no? Que es el bit test file skip clear. Entonces si es que el pin estuvo en bajo lo pasaremos a alto. Entonces nos vamos a poner a alto. Aquí lo que vamos a hacer es poner a 1 el pin RB0 y después nos vamos a go to fin int. En go to fin int lo que vamos a hacer es reiniciar o limpiar la bandera de interrupción y regresar desde la rutina de interrupción. Ahora, ¿qué sucede si este valor está en alto? Entonces lo que tendríamos que hacer es ponerlo abajo. Y si es que está en bajo y para ponerlo abajo tenemos que poner a 0 el pin RB0 del registro port B, ¿sí? Y de esa manera se estaría ejecutando correctamente nuestro programa. De todas formas yo les voy a dejar en la descripción del vídeo, la programación, el código y la simulación para que ustedes lo puedan apreciar. Ahora, una cosa adicional que podemos hacer es colocar aquí nuestra onda, ¿no? Nuestra onda cuadrada y visualizar desde el simulador del MPLAB si es que se está ejecutando correctamente nuestra conmutación del puerto B. Para lo cual vamos a ingresar a Windows, si no me equivoco a Simulator y aquí vamos a habilitar el Logic Analyzer. Listo. Entonces, aquí en el Logic Analyzer vamos a ver el comportamiento del pin RB2. Entonces le vamos a dar aquí a el Debug. Le doy clic a Debug. Está cargando. Ya cargó. Ahora me voy otra vez a Logic Analyzer. Le voy a dar pause y efectivamente nos aparece la onda cuadrada, ¿no? Que hemos generado, ¿sí? Entonces eso sería todo. Como les estoy comentando, yo les voy a dejar el programa, la simulación, el código en la descripción del vídeo. Suscríbanse al canal si quieren que siga trabajando con este PIC. Háganmelo saber en los comentarios. Es un PIC muy antiguo, pero sirve para poder entender algunas instrucciones del lenguaje ensamblador, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.